¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta si perreamos separado? Oh, probé a limpiarme la mente, bloquearte las redes, viciarme la play por salir de la bebé, romper mi ciudad, otra vibra, otra gente, pero igual la persona Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando y nalando, pensando en ti, este corazón se me pone a mí Cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti, este corazón se me pone a mí Cuando suena el mambo que era para ti ¿Qué debería hacer pa' que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana, sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor, buscándote en otra y no hay otra mejor Me imagino tu cara besando otra boca y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo no provoca, no llevo impregnado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca, me sabe a tu boca y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas, pero igual lo paso mal Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando y nalando, pensando en ti, este corazón se me pone a mí Cuando suena el lambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti, este corazón se me pone a mí Cuando suena el lambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en ti, este corazón se me pone a mí Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en ti, este corazón se me pone a mí